La pasión Estamos ante miles de peregrinos judíos que van a Jerusalén para asistir a la fiesta de Pascua. Llegaron por mar, atravesando montañas y cruzando el desierto. Todos estos devotos peregrinos encuentran muy atractivo y placentero celebrar la fiesta de Pascua en Jerusalén. Pero en algún lugar de la ciudad sagrada... Tenemos que investigar esos rumores antes de que algo pase. El sumo sacerdote Caifás mantiene una reunión secreta con tres líderes religiosos del lugar. Jesús de Galilea representa un estorbo y una amenaza. Sus milagros lo han hecho muy popular entre la gente. Es un mago callejero que hace trucos para conseguir seguidores. Es un rebelde muy peligroso. Busca la popularidad para su propio beneficio. Quiere poner al pueblo en nuestra contra. Si no actuamos correctamente perderemos nuestro poder. Y nuestras influencias. Y nuestro dinero. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Un hombre debe morir o perderemos toda la nación. Difundamos un mensaje. Aquel que nos ayude a encontrar a ese tal Jesús será muy bien recompensado. En su camino a Jerusalén para la fiesta de Pascua, Jesús y sus doce discípulos se detuvieron en Betania a visitar a sus buenos amigos Marta, María y Lázaro. Son Simón Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, ambos hijos de Cebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás el incrédulo y Mateo, el recaudador de impuestos. Otro Santiago, este hijo de Alfeo y está Tadeo, Simón el celador y Judas Iscariote, el administrador. Siempre tendréis a los pobres, pero no siempre me tendréis a mí. Pero maestro, mañana iremos a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Jesús envió antes a dos de sus discípulos a por un extraño encargo. Conseguir un borrico. ¡Jesús! 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 Maestro, encontramos el borrico que nos pediste. Traelo aquí. Justo como dice la vieja profecía, veréis al rey aproximarse con dulzura sentado en un borrico. ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Pace en el cielo y gloria en las alturas! ¡Bendito el reino que viene de David, nuestro padre! ¡Hasana en las alturas! ¡Hasana, hijo de David! ¡Bendito Jesús, el profeta! ¡Aleluya! ¡Es Jesús, el de Nazaret de Galilea! ¡Este alboroto es inconcebible! Es peor de lo que creíamos. Ha hechizado a nuestro pueblo. Entonces Jesús se dirigió al templo. Y el ciego y el tullido se acercaron a Jesús en el templo. ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias! 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 Y Jesús lo sanó. El destino de la nación está en peligro. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que negociar con ese hombre, pero en secreto. No debe haber testigos que nos vean con Jesús. Sí, sí, pero ¿qué es lo que haremos para llegar hasta él? Caifás, hay un hombre que dice que tiene algo que deciros. Muy bien, que pase. Entra, vamos, deprisa. ¿Qué te trae por aquí, hijo? Tengo entendido que buscáis a Jesús de Nazaret. Si así fuera, ¿qué? Tengo posibilidades de entregártelo. ¿Me puedes dar tu nombre, hijo mío? Judas, soy uno de sus más cercanos seguidores. ¿Y seguro que Jesús confía en ti? No sería el administrador si no lo hiciera. Y dinos, Judas, si has seguido a Jesús durante tanto tiempo, ¿por qué vas a traicionarle ahora? Al principio creía en él. Nunca había conocido a alguien tan bueno y tan amable. Pero sus métodos se han desviado. Y ahora su caída es inevitable. ¿En algún momento creíste que era el Mesías, el Hijo de Dios? Yo, tal vez en un principio, lo creí. ¿Y ahora? No. Bien, veo que abriste los ojos. Muy pronto los demás harán lo mismo que tú. Ese Jesús es un rebelde muy peligroso. Ha de ser detenido. Por el bien de nuestra nación. Y por ayudarnos pasarás a la historia como un gran hombre. Condúcelo hasta nosotros esta noche. La discreción será la clave. Cuántos menos testigos haya, será mejor. Cuando llegue el momento, os diré dónde encontrarlo. Tu recompensa, Judas. Treinta monedas de plata. Oh, Judas, you've sold him out. What made you do it? What's it all about? When did it all change? What made you stray? Why the sudden change of heart? What drove you away? As the silver pieces jingle inside your money purse, Do you feel any richer? Or do you feel much worse? What were you thinking? Just what have you done? Your friends all trusted you. Now you've betrayed everyone. Oh, Judas. What's it all about? Oh, Judas. You sold Jesus out. You're a backstabbing, sneaky, two-faced crook. That's how you'll go down in every history book. Oh, Judas. Judas. Oh, Judas. A partir de ese momento, Judas había traicionado a Jesús. Más vino, por favor. Finalmente, Jesús y sus doce apóstoles se reunieron para la celebración de la Pascua. Bendice este vino, Dios Padre Rey del Universo, la fruta y el trabajo del hombre. Amén. En verdad os digo que uno de vosotros me traicionará. Bueno, eso no puede ser. ¿Quién será? Pero, ¿quién será? ¿Quién puede ser? ¿Seré yo, maestro? ¿Te refieres a mí? Maestro, ¿hablas de mí? ¿Seré yo? ¿Puedo ser yo? ¿O soy yo? ¿Acaso yo? ¿O tal vez yo? ¿Seré yo? ¿O yo? ¿O acaso yo? Aquel que comparta el pan conmigo será el que me traicionará. Maestro, ¿hablas de mí? Tú lo has dicho. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Nadie más que Jesús sabía lo que Judas se disponía a hacer. ¿A dónde va Judas con tanta prisa? No tengo idea. Tal vez a buscar provisiones. Comed todos. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Hacedlo en memoria mía, bebé. Esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Yo no beberé hasta el día en que bebamos juntos en el reino de mi padre. Después de la cena, Jesús y los doce apóstoles restantes fueron a un lugar llamado Getsemaní, donde Jesús rezaría. Os conduciré al lugar exacto. Oh, Judas, you've sealed your fate. No turning back now. It's much too late. For your dirty little deed, you've been well paid. Now you must lie in the ugly little bed you made. as you lead them to him. What do you feel? Any regrets, Judas, for cutting your dirty deal? ¿Se opondrá al arresto? No, sabe que estamos aquí. De hecho, nos espera. ¿Cómo sabremos quién es? Será el que yo bese en la mejilla. Esa será la señal. Un beso. Oh, Judas, you sold Jesus out. You're a backstabbing, sneaky two-faced crook. That's how you'll go down in every history. Esperad y vigilad mientras rezo. Sí, esperaremos, esperaremos aquí, maestro. Padre, si fuera posible, aparte de mí este cáliz y hagasé tu voluntad a mí. Simón, Pedro, no pudisteis esperarme despiertos ni una hora. En realidad, mi espíritu está dispuesto, pero mi cuerpo es débil. Ya se acerca la hora y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Amén. Hola, maestro. Any regrets, Judas, for cutting your dirty deal? You did what you did, now you're in too deep. Are you asking yourself how will you ever sleep? Oh, Judas, what's it all about? Oh, Judas, you sold Jesus out. You're a backstabbing, sneaky two-faced crook. That's how you'll go down in every history book. Oh, Judas. Oh, Judas. Oh, Judas. Judas. Estás entregando al Hijo del Hombre con un beso. Arrestad a ese hombre. Mirad eso. Despertad, despertad. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Mirad. No hay necesidad de violencia ni de sangre. ¿Por qué vinisteis a arrestarme con los uniformes de guerra? Voy diariamente al templo a predicar. ¿Por qué no lo hicisteis allí? No hay necesidad de violencia. No me resistiré a la voluntad de Dios. Arrestadlos a todos. Dejadlos ir. Tenemos al que buscábamos. Vamos, camina. ¡Ponte de pie! Como se les ordenó, los soldados romanos llevaron a Jesús ante Caifás. Mientras tanto, se llevaba a cabo un juicio. El acusado Jesús de Nazaret tiene cargos por blasfemia, por proclamarse el Mesías y por decir que es el Hijo de Dios. Si el acusado quiere decir algo en su defensa, que lo haga ahora. ¡Que entren los testigos! Caifás había mandado traer testigos falsos para que declararan en contra de Jesús. Yo mismo lo escuché. Jesús dijo que él era Hijo de Dios. Ya no podrá decir nada más. Yo le escuché decir que si el templo fuera destruido, él lo reconstruiría en solo tres días. Será acusado sin remedio. Finalmente no consiguieron suficientes pruebas para condenar a Jesús y Caifás empezaba a desesperarse. De una vez por todas, háblanos claramente y ya basta. De rodeo, eres o no eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y bien? Lo soy. Tú lo has dicho. Lo escucharon todos. Esta vez la blasfemia salió de sus propios labios. Y antes de que la gente y Caifás lo sentenciaran, Jesús se había acusado a sí mismo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable. 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 La sentencia por blasfemia es la muerte. ¿Qué han decidido? ¿Inocente o culpable? Decidnos. Culpable. Ha sido sentenciado a muerte. ¡Oh! 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 Ya que va a morir, ¿por qué no nos divertimos un poco con él? Dinos. Jesús, si es verdad que eres quien dices que eres, ¿por qué no mandas traer un ejército de ángeles para que luchen y nos derroten con fuego y relámpagos? ¡Je, je, je! ¿Y este es el hombre que hizo ver al ciego y caminar al cojo? No hay mucho que hacer con él. ¡Je, je, je, je! Y dito que es un profeta. ¡Dinos, profeta! ¡Lento golpea! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¿Habíais visto alguna vez a un hombre tan débil? Preparad al prisionero. Poncio Pilatos lo verá ahora. Perdóname. 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 Liberadlo. No quiero vuestro dinero. He traicionado a un hombre inocente. No debes mentirte a ti mismo, Judas. Sabías muy bien lo que hacías. Y sabías lo que pasaría. No, yo no sabía que iba a sufrir tanto. No puedo soportarlo, por favor. Os lo suplico, liberadlo. Tus remordimientos no nos interesan. Eso es entre tú y Dios. Guarda esa recompensa. Te la has ganado. ¡No! Judas corrió hasta que no pudo hacerlo más. Y después se ahorcó. Los sacerdotes llevaron a Jesús ante Poncio Pilatos, el gobernador de Roma. Pilatos, encontramos a este criminal culpable de blasfemia. Dice que es el Mesías, el hijo de Dios. Ese no es un motivo suficiente para Roma. Mantengan este caso bajo sus propias reglas. Nuestra corte ya lo sentenció a muerte, pero tú eres el único que puede llevar a cabo la sentencia. Dime por qué habría yo de matarlo. A los ojos de Roma, él no ha hecho nada. Escucha, gente. Es mucho más que nuestro problema. Lo que pasa es que este criminal le prohíbe a la gente pagar los tributos al Cásar. Él mismo ha estado proclamando que es Cristo, el rey. Dime, prisionero, ¿qué tienes que decir a estos carcos? ¿Eres lo que ellos dicen? ¿El rey de los judíos? Tú lo has dicho. Miradlo. No puede mantenerse. No creo que este hombre pueda ser culpable de algo. Pilatos, por favor, sé razonable. Es un rebelde muy peligroso. Debemos usarlo como ejemplo para el pueblo. Bueno, dejemos que el pueblo lo decida. Durante la fiesta de Pascua, era costumbre que el gobernador liberara al prisionero que el pueblo eligiera. Pueblo de Judea, según la tradición, hoy pondré en libertad a un prisionero. Pongo en vuestras manos el destino de estos dos hombres. ¿A quién queréis que libere? ¿Al prisionero llamado Barrabás o... a Jesús? ¿Y qué debo hacer con Jesús? Decididlo. ¡Crucifícale! 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 El pueblo ha decidido. Lavo mis manos de toda responsabilidad. Jesús fue azotado, vestido con ropas reales, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Todo un rey necesita una corona. Jesús fue obligado a cargar con su propia cruz para su crucifixión. María Magdalena caminó con él, y María, la madre de Santiago. Tú, carga con la cruz. Soy Simón de Cirene. Hazlo. Después, crucificaron a Jesús en una montaña rocosa llamada el Calvario, donde el pueblo se burló de él. Dos ladrones fueron crucificados con él. Si puedes salvar a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Si Dios es en realidad tu padre, puedes llamarlo ahora para que te libere. Sí, ¿y por qué no llamas ahora a tu padre, me decías? No me digas que confías en Dios. Entonces, ¿dónde está tu dios ahora, eh? Padre. Oye, hijo de Dios, llama a un ángel para que te baje de ahí. ¿Por qué no te salvas, Mesías? Y a nosotros. Nosotros debemos morir por nuestros crímenes. Pero a él lo han acusado sin haber hecho nada malo. Es inocente. Jesús, por favor, recuérdame cuando entres en el reino de los cielos. Ese día, hijo mío, entrarás conmigo en el paraíso. El cielo enfureció. Todo se tornó gris y un terremoto sacudió a Judea. Todo ha terminado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En verdad, este hombre era el hijo de Dios. El cuerpo de Jesús fue llevado a un sepulcro muy bien cerrado y custodiado por soldados romanos. Bien. Todo arreglado. Debemos asegurarnos de que no roben el cuerpo y luego digan que resucitó. ¿Cómo moveremos esa enorme roca para embalsamar el cuerpo de Jesús con el ungüento? Las mujeres se marcharon a casa a preparar el ungüento para Jesús. Descansaron el sábado y regresaron el domingo muy temprano. Magdalena, no temas. Ven y regocíjate. ¿Dónde has llevado a mi Señor? ¿Estás buscando a Jesús, el crucificado? La profecía se ha cumplido. Ven y mira esto. Aquí fue donde lo dejaron. Ahora ir a decirlo desde Jerusalén hasta Galilea. Decirle a los discípulos, Jesús ha resucitado. ¡Buenos días! Decirle a mis discípulos que los veré en Galilea. ¡Aleluya! 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 Cualquiera diría que vieron un fantasma. Es Jesús. Ha resucitado. Su tumba está vacía. Está con nosotros. Ha vuelto. ¿Qué? Sí, es verdad. Lo vi yo misma. Su tumba está vacía. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor ha resucitado! Es imposible. Es cierto. Os lo juro. Las mujeres contaron la historia a los discípulos, pero ellos no las creyeron. ¡Son tonterías! Todos conocéis a las mujeres cuando sufren. Nadie quiere creerlas más que yo. Lo vimos morir con nuestros propios ojos. Los discípulos encontraron a Jesús donde María Magdalena les había dicho. Maestro, ¿en verdad eres tú? ¿Por qué no creísteis a Magdalena? Sus palabras debieron ser suficientes para convenceros de que la profecía se ha cumplido. Tomás, dudas de tus propios ojos. Ven, toma mis manos, toca mis heridas. Entonces me creerás. Maestro. Maestro. Yo te creo. Benditos aquellos que creen sin haberme visto. Y Jesús les pidió a sus discípulos que divulgaran la buena nueva de su resurrección. Ahora tengo todo el poder del cielo y de la tierra. Id de prisa y predicadlo a las naciones. Bautizad a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amad a vuestro prójimo como a vosotros, y encontraréis el reino de Dios. Enseñad a respetar mi palabra como yo os he enseñado a vosotros. Esta es la palabra de Dios. Yo he muerto por todos vuestros pecados. Eso os demuestra que existe la salvación eterna en el reino de Dios. Y yo estaré con vosotros siempre. Hasta el fin de los tiempos. Los discípulos fueron por todo el mundo divulgando la buena nueva. Jesús ha resucitado y se ha cumplido la profecía. ¡Suscríbete al canal! Gracias.